El asesor pedo durante dos años, pues le ha sucedido a Yolanda Díaz y ningún medio habla del tema. La pedo es a las ideas de género lo que el anacleto del castor es al sabor de vainilla natural. Muchos de sus fans no saben la relación entre ambos elementos, pero... Simone de Beauvoir afirmando manifiestos a favor de un fan de Cuties. Shulamit Firestone diciendo que en la sociedad ideal un niño debería poder consentir a hacerlo con adultos incluyendo con su mamá. Irene Montero diciendo que los niños, las niñas, les niñes, lo que sea que signifique eso último, tienen derecho a poder tener relaciones del tema con quien les dé la gana. Transistas chilenos que desde las ideas de género relacionaban la pedagogía con la ped... Varios creadores de contenido adeptos a las ideas de género diciéndote conspiranoicofóbicos y hablas en contra del grooming y el abuso infantil. Ya de John Money, Kinsey y esa banda mejor ni hablamos. Ahora una raya más a este super inclusivo y devorador de niños tigre, Yolanda Díaz, izquierdista, feminista, vicepresidenta de España, líder de SUMAR, esta nueva coalición progresista de España, ahora que en las últimas elecciones les fue bastante bien a los de derecha, que hizo Yolanda Díaz encubrir por varios años a un fan de Cuties que trabajaba en su mismo partido. La historia es que en 2009 unos trabajadores del partido donde estaba ella acusaron a este man llamado Ramiro Santalices de consumir y compartir contenido de ese tema. Fue similar a Simón de Beauvoir afirmando un manifiesto a favor de un filópedo, pues lo defendió. Y no solo lo defendió, sino que comenzó a maltratar, humillar a quienes denunciaron a este cabrón, llegando incluso a quitarles el trabajo. No solo los humilló y les quitó el trabajo, los acusó de difamación y al filópedo lo ascendió dentro del partido. Años después, en 2016, se comprobó que este tipo sí compartía y consumía contenido de este tema y fue arrestado. Cosa por la que Yolanda Díaz, oh sorpresa, es feminista y de izquierda, nunca ha hecho autocrítica, nunca ha pedido disculpas, nada. Y esa joyita es candidata al gobierno de España. Amigos españoles, no la caguen, por favor.